En este último video de la introducción a R vamos a ver graficación, principalmente usando el paquete de R, ggplot2, que como había mencionado es el paquete por excelencia que usa la gente para generar gráficos. De manera general ggplot funciona de la siguiente manera, empieza con los datos dentro del comando ggplot de la primera entrada y después podemos asignar de manera global los mappings, el mapeo de variables con la estética. Los estéticos ahorita vamos a ver que son, van a ser como que es X, que es Y, que es el reyeno, que es el color, etc. Eso los puedo poner, aquí aparecen dentro de una capa, digámoslo así, diferente, pero puedo ponerlos también dentro del comando ggplot en general. Eso sería de manera global. Entonces todas las geometrías, facetas y escalas van a verse regidos por esas estéticas globales. O puedo bien definir geometrías que van a ser mis capas principales. Entonces, dentro de cada geometría, puedo definirle los mapeos específicos. Entonces tengo un canvas donde le digo qué datos voy a usar. Entonces cada capa se la agrego como más. Y es buena práctica después del más, apretar enter para que la siguiente capa se vea en un reyeno diferente. Y la mayoría de las funciones que se van a usar empiezan con geom, geometría, y geom abajo y la función. Vamos a ver las diferentes opciones que hay. Y podemos tener también facetas para hacer pequeños múltiplos que le llaman paneles. O ahí en las escalas para tener más control sobre ellas y puedo también variar el tema o la apariencia general. Ggplot funciona a base de data frames y tables en general. Y a partir de las variables que se encuentran dentro de estos datos, dentro de estas tablas, es que voy a proceder a decirle cómo graficarlo. Entonces, vamos a empezar con el histograma, que es forma básica para visualizar datos numéricos continuos de forma univariable. Si se ve la variable por sí, sin ninguna otra variable que la pueda afectar. Vamos a ponerlo aquí para luego ir viendo cómo se ve cada uno de los gráficos. Vamos a hacerlo para que se vea reflejado en el cuaderno. Entonces, como les mencionaba, empezamos con la función ggplot. Data, en este caso estoy diciendo el Air Quality, que es uno de los que trae el report de efecto. Y el mapping, estoy diciendo el Aesthetic, que X sea la temperatura. Entonces, en X me voy a poner la temperatura. Y que me agregue la geometría de histograma. Entonces, yo puedo guardar ese gráfico en mi objeto, y ese objeto va a ser una lista. Le digo que me imprima el objeto a la pantalla y tengo este gráfico, que es el gráfico por defecto, sin ninguna personalización. Ahora, yo puedo, no es necesario que la defina con los nombres, es buena práctica en principio, para irse acostumbrándolo. Entonces, yo por lo general, ya uno se acostumbra a simplemente ponerle los datos y el Aest, y dentro del Aest, yo puedo decirle que en X ponga la temperatura. Dentro de histograma, puedo definir de varias maneras, como quiero que se vea ese gráfico. Entonces, por ejemplo, aquí le estoy diciendo, hágame 20 casillas o 20 barras. Entonces, si cuentan, de aquí en el gráfico va a haber 20 barras. Entonces, el color va a cambiar el borde de las barras, y el fill, el relleno, va a cambiar el relleno. Entonces, ahora tengo 20 barras con borde negro y relleno azul. Puedo cambiar, no diciéndole cuántas barras quiero, sino cuánto quiero que sea el ancho de cada una de esas barras. Entonces, el programa ajusta el dato menor, y cada una de estas barras tiene 2 grados centígrados de ancho, y cuenta cuántos casos, cuántas observaciones caen en cada uno de esos barras. Puedo generar paneles. Recuerden que habíamos cambiado la variable ms, o bueno, en este caso todavía estoy usando el que no la cambie. Pero, cuando tengo una variable que puedo tratar como un factor que me separa, que yo quiero ver esas diferencias entre los diferentes niveles, puedo hacer un facet wrap, un faceteado en paneles, y decirle que me haga los paneles por mes. Entonces, me va a conservar el mismo rango de x a y para cada uno de los paneles, me va a hacer el histograma respectivo, y me va a poner los nombres por defecto que tengan esas clases dentro de esa variable. Bueno, en este caso era la que todavía no habíamos cambiado a factor con los nombres de los meses. Pero vemos que todos los histogramas van de aproximadamente 60 hasta 100, y como en mayo, todavía tenemos temperaturas bajas, en junio más intermedias, en julio y agosto son más elevadas, y ya en septiembre volverá a ponerse un poco más normal en el medio. Entonces, con eso nosotros nos damos una idea de cómo varía la temperatura, en este caso, de acuerdo a los meses. Puedo también, en vez de graficar el conteo en y, puedo decirle que me dé la densidad. Entonces, eso lo hago dentro de la geometría, esto sí tiene que ir dentro de la geometría del histograma, le redefino la estética que en y me utiliza la estadística de densidad. Ya no aparece como ningún porcentaje de las observaciones que caen dentro de cada casilla. Y eso para qué me sirve, porque esa es la única forma de sobreponerle una curva de densidad con la función geomDensity, si no grafico el histograma con la densidad en y geomDensity. Parece que no se grafica, pero sí se grafica, solo que como está haciéndolo en función de porcentaje, va a aparecer casi como una línea recta al fondo, en la parte inferior. Entonces, tengo que cambiar la estética del histograma en y, para que me grafique la densidad, y después puedo agregarle la curva que representa esos datos. Entonces, aquí, por ejemplo, es como puedo hacer un gráfico un poco más complejo. Aquí estoy graficando el Titanic, estoy graficando la distribución de edad y la estoy rellenando de acuerdo a si la persona sobrevivió o no. Era 0, no sobrevivió o no sobrevivió. Y estoy graficando la densidad, porque aquí no estoy graficando el histograma, sino simplemente la densidad. Entonces, ya por defecto me tiré la densidad en y. Le aplico un alfa, que es transparencia, porque va a haber traslape. Entonces, quiero ver lo que está detrás. Entonces, alfa va de 0 a 1, 1 siendo completamente opaco, 0 siendo transparente y los valores en el medio, pues, de la manera correspondiente. Y aquí le estoy diciendo, no solo sepármelo por una de las clases, sino de los factores, sino por dos. En las filas, póngame el género. Entonces, vemos que en la primera fila tengo a los hombres, en la segunda fila tengo a las mujeres, y en las columnas sepármelo por clase. Entonces, primera columna, primera clase, segunda columna, segunda clase, tercera columna, tercera clase. Entonces, tengo, digamos, una matriz de paneles, de múltiplos, que me da una mejor idea de cómo se distribuye la edad por género y por clase. Y dentro de estas combinaciones, por ejemplo, cuáles fueron las edades que más tendieron a sobrevivir en los diferentes casos. Para datos categóricos, vamos a usar principalmente gráficos de ORFs. Aquí vamos a usar algo. Ya se actualiza. Entonces, aquí de nuevo empezamos con los datos. Dentro de la estética, vamos a definir cuál variable quiero que me dé el conteo. Entonces, del género, quiero que me dé el conteo y que me lo rellene por si fuma o no. Entonces, aquí vemos como cada barra en X tengo el género, que es lo que estoy pidiendo que me dé el conteo. Y que cada barra entonces me la separe entre si fuma o no. La posición por defecto es la de stack. Que es esta que tengo acá, donde me aparece el conteo. Y la altura de la barra corresponde a cuántos casos hay en cada una de estas clases que estoy graficando. En este caso, cuántas personas hay en primera clase, en segunda y en tercera. Y dentro de esas categorías, cuáles sobrevivieron y cuáles sí sobrevivieron. Entonces, la función es gOnBar, que metería barra. Y lo que hace es, agarra cada una de las observaciones y hace un conteo de cuántas caen dentro de cada clase. Entonces, esta es la forma por defecto, como va a aparecer. Puedo cambiar la posición con dos maneras, de otras dos maneras. En Dutch, lo que va a hacer es, en vez de ponérmelo uno encima del otro, me lo pone a la par. Entonces, aquí veo dos barras en vez de una sola, en este caso. Porque el fumado es si fuma o no. Entonces, las mujeres si fuman o no. Mujeres, hombres si fuman o no. Entonces, aquí veo, y tal vez puedo hacer una comparación, más uno uno entre mujeres que fuman, hombres que no fuman, y mujeres que si fuman y hombres que si fuman. Mira, tal vez es más fácil que si lo hiciera de la otra manera. La otra manera que puedo hacerlo es, haciéndolo tipo porcentaje, por decirlo de una manera. que sería con la posición fin. Entonces, aquí lo que va a hacer es que me va a llenar. Todas las barras van a tener el mismo alto. Va a ir de 0 a 1, y entonces va a ser semejante a proporción. Entonces, de 0 a 100% dentro de las mujeres, qué porcentaje fuma, qué porcentaje no fuma. Dentro de los hombres, aproximadamente qué porcentaje fuma, qué porcentaje no. Entonces, puedo ver ya un poco más de manera comparativa, en cuál de las categorías se encuentran los que fuman más o no. Entonces, de nuevo, el fill, todas las barras llegan a la misma altura, de forma unitaria. En dodge, la variable por la cual estoy rellenando, me va a hacer barras adyacentes. Y la posición por defecto, simplemente me separa la barra en las clases que estoy pidiendo. Y, por supuesto, puedo de igual manera hacer múltiplos o paneles. Entonces, hago aquí los paneles por clase, y grafico el género, y si sobrevivieron o no. Entonces, por ejemplo, vemos que, de manera general, había menos gente viajando en primera clase. Menos gente viajando en segunda, en primera clase un poquito más, la mayoría de la gente viajando en tercera. Pero, vemos cómo, de manera general, los hombres tendieron a sobrevivir menos. Vemos que, aún en primera clase, son más los que no sobreviven que los que sobreviven. En segunda, fue más marcado, y en tercera, muchísimo más marcado. Mientras que las mujeres, en general, tendieron a sobrevivir mucho más que los hombres. Casi en su totalidad en primera, segunda clase, y en tercera clase un 50% aproximadamente. Pero, entonces, con esto, rellenando las barras por una variable y separándolas de acuerdo a otra, puedo darme una mejor idea de qué es lo que están diciéndome los datos. Aquí uso el pipe operator, que lo puedo usar perfectamente con ggplot. Entonces, escribo mis datos, se lo pipeo a ggplot. Entonces, lo único que tengo que definir es el aesthetic. Que aquí, en este caso, va a ser el estado marital. Y que me grafique la barras del conteo de cada uno de los estados. Entonces, vemos las diferentes respuestas que se podían dar. Pero vemos que aparecen de manera desordenada. O sea, aparecen a como están definidos en el factor. Pero, tal vez no es la forma más apropiada de desplegar estos resultados. Tal vez lo que queremos es que se vean de forma decreciente o creciente. Entonces, lo que podemos hacer es, esa variable de factor que queremos graficar, la podemos encerrar dentro de esta frecuencia factor infric, que es del paquete forecast, para tratar datos categóricos, factores. Y lo que está haciendo es, está acomodando esta variable categórica, este factor, de acuerdo a la frecuencia. Entonces, de cual es la categoría, el nivel, la clase que aparece más, cual es la que aparece, la siguiente que aparece necesariamente. Entonces, ya lo puedo ver de una manera más fácil de percibir. Entonces, ok, ¿cómo voy de más a menos? Entonces, voy, ok, la mayoría están casados, siguen los que nunca se casaron. Y terminamos con, bueno, los que no han respuesta, pero los que se separaron. Pero tenemos como ya una transición más fácil de interpretar. Bueno, entonces, con funciones del paquete forecast, puedo manipular esos datos categóricos, esos factores, para efectos de análisis del resumen o para efectos de gráficos. El boxplot es principalmente para datos numéricos continuos, pero que normalmente los voy a querer separar por una variable categórica o un factor. mayor. Entonces, puedo graficar de manera única una variable numérica continua. Pues simplemente decirle, ok, en y, porque aquí en y es donde voy a ver todo lo mismo haciendo en x, ahora en y, graficame la temperatura, y entonces es un boxplot gráfico de caja de la temperatura, pero de todos los datos. Ya vemos, bueno, está normalmente distribuido, bla, 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 pero también me interesa ver, ok, cómo varía esa temperatura a lo largo de los meses. Entonces, vean que aquí estoy usando el data frame donde había modificado la variable del mes para que aparecieran los nombres ya más legibles. Entonces, igual, en y, grafico la temperatura, mi variable numérica continua, y en x voy a poner esa variable categórica para que me lo separe y me cree un gráfico de caja para cada uno de esos niveles. Entonces, sería de cierta forma hacer esos pequeños múltiplos dentro de un solo gráfico, pero ser un poco más continuo esa distribución. Y, bueno, en este caso, pues tiene mucho sentido presentarlo de esta manera, puesto que son los meses consecutivos y entonces vemos cómo en mayo teníamos esas temperaturas bajas, en junio incrementaba un poco, en junio y agosto presentaba esas mayores temperaturas y en septiembre volvía baja. Entonces, vemos esa tendencia clara al separar la variable continua por esa variable categórica. Y aquí es el mismo gráfico, pero con ciertas personalizaciones, por ejemplo, que vamos a cambiar el fondo, que siempre con defecto es este gris, lo vamos a cambiar con este, agregándole este tema blanco y negro. Entonces, se me quita el gris, me pone solo blanco y negro, entonces se ve más limpio. Puedo cambiar el relleno de cada una de las cajas por blanco, que el borde sea rojo. Y puedo cambiar los nombres de los ejes. Aquí decía, bueno, bound system, porque son los nombres de las variables. Pero, puedo decirlo que los labs, los labels, las etiquetas de x, quiero que sea mes. Entonces esto sí tiene que ser un carácter, un texto. Y en ya quiero que sea la temperatura. Entonces ya me pone los, tome los efectivos, entonces ya este es un gráfico más finalizado. Ya se puede presentar, se ven bien los ejes, están etiquetados, se ve limpio, ya podría ponerlo en una presentación o en algún producto final. Los otros gráficos para datos numéricos son los gráficos de dispersión. que grafico dos variables numéricas continuas, una con respecto a la otra en x y y. Entonces de nuevo, empezamos con los datos. El aesthetic por defecto siempre va a ser x y. Entonces en x ponemos los 1, en y la temperatura y para que sea el gráfico de dispersión, entonces la geometría es de puntos y un point. Entonces vemos como hay una, parece, hay una cierta relación entre el ozono y la temperatura. Ahora puedo colorear esos puntos de acuerdo a un factor, ¿verdad? Entonces dentro de la aesthetic le digo que el color este mapeado a la variable de mes. es, pero en este caso, como es el que no había modificado, esta variable todavía eran números. Entonces, si no le dijera, si no lo convirtiera en, así de manera, en el momento, a un factor, me lo grafica como número, me lo grafica como algo continuo, pero yo sé que no es continuo. Entonces le digo que, para este efecto, transforme esta variable en un factor. Entonces ya me pone un color para 5, 1 para 6, si no lo que hubiera hecho era una escala gradual. Entonces ya vemos como los puntos pertenecen a cada uno de los meses y, si ahí puedo tratar de terminar si hay una relación entre el ozono y temperatura por mes. Otra cosa que puedo hacer y que es muy común es agregar la línea de tendencia. Entonces igual, tengo dos variables, ciento y temperatura, grafico los puntos, y para agregar la línea de tendencia, utilizo la geometría smooth, ajustado, ¿verdad? Ahora, ya lo que tengo que hacer es, definirle método lm, línea model, y ya me tira una línea recta por defecto, con un intervalo de confianza para esa recta. Ahora, ya que le definí que es un modelo lineal, puedo definirle una fórmula, que en este caso, bueno, se la estoy cambiando a un polinomio. Entonces le estoy diciendo, bueno, la variable en y, grafica como un polinomio de grado 2 con respecto a x. Esto ya no es una línea recta, esto ya no es una línea recta, aquí estoy graficando, es una contratemperatura, ahora que presentaba esa forma un poco curviada. Entonces, grafica como un polinomio de orden 2. Aquí puedo agregar diferentes fórmulas, dependiendo de como yo crea o cual crea que sea esa relación entre esas variables. Pero, entonces, por medio del método lm y fórmula puedo yo agregar líneas de tendencia. Y, por supuesto, de igual manera puedo generar líneas de tendencia separadas por una variable categórica. En este caso lo estoy separando por mes. Entonces vemos como para cada mes tengo una relación entre viento y temperatura y para cada mes tengo una línea de ajuste diferente. Y eso, bueno, lo vamos a ver más adelante con modelos lineares y lo que está haciendo es simplemente una relación entre esas dos variables siendo modificadas por una variable categórica. Los últimos gráficos que vamos a ver van a ser estos gráficos estadísticos que lo que hacen es como una forma de resumir los datos. Verás, no estoy graficando los datos crudos, sino mostrando de cierta forma un resumen de una forma más simplificada, más escueta, más resumida, que es lo que me están queriendo decir los datos. Entonces un gráfico típico son las barras de error. Entonces puedo hacerlo con todo este comando. Verá que ya aquí no estoy utilizando un geombs, no una estadística de resumen, stat summary. Le estoy diciendo, bueno, calculenme la media, la función en y, grafíquenmelo con una geometría de punto. Y encima de eso, grafíquenme una barra de error con la función para los datos de media intervalo de confianza normal. Ahora puedo hacer esos dos en uno prácticamente. Si le digo, simplemente la función sobre los datos es la misma, pero geometría, point, range, entonces me grafica el punto y el intervalo o ese rango o valor que estoy definiendo. Entonces ya tengo una distribución, en este caso de nuevo de la temperatura de acuerdo al mes, y veo claramente como esta es la tendencia, subir y volver a bajar conforme pasan los meses de verano en el hemisferio norte. Ahora, para salvar gráficos, lo ideal es guardar el gráfico en un objeto como habíamos hecho con el objeto p. Pero si no, lo que hace la función ggsave es guardar el último gráfico generado. Entonces, yo le digo el file name, el nombre del archivo que quiero guardar. En plot, si hay uno, le digo cuál es ese objeto. En dpi, la resolución, el ancho, el alto, en qué unidad les estoy dando esas dimensiones. Y el type carrier, este, no lo voy a tener que cambiar, pero es como para que realicen la exportación de manera adecuada. Entonces, lo que estoy haciendo aquí, es, recordamos que tenía esas carpetas en el directorio donde está este archivo. Entonces, en este mismo directorio, hay una carpeta que se llama fixfiguras, que ahorita está vacía. Entonces, yo le puedo decir, no solo el nombre, sino esto se refiere a la dirección donde yo quiero guardar la imagen. Entonces, guardenla en la carpeta figuras, con este nombre. Y entonces, si yo corro, esto, voy a correr solo este último plazo. Ahora, voy a tener una figura aquí. Aquí es el oro, en aquel gráfico que había guardado anteriormente en ese objeto. Y si vemos las dimensiones, he hecho 7 por 4 a 300, 21 entre 3 es 7, 12 entre 3 es 4, entonces tiene esa dimensión de 7 por 4 pulgadas que le definí. Y es un gráfico de muy buena resolución que puedo imprimir. Bueno, este no es el más bonito de los gráficos, pero es el que, en este caso, el que había salvado y para efectos de la demostración. Entonces, me genera ese gráfico. Entonces, esta es también la importancia de tener un orden en los datos. Será una carpeta tener los datos que voy a estar utilizando, otra carpeta tener las figuras que voy a generar, y en otra tener las imágenes que voy a importar, que genere por separado. Entonces, con esto terminamos la introducción a R, donde vimos de manera básica cómo se comporta R, los objetos, qué diferentes objetos puedo tener o crear, cómo puedo observar o empezar a estudiar esos objetos con algunas funciones básicas, cómo puedo manipularlos, empezar a hacer preguntas sobre esos objetos, seleccionar variables, crear variables, generar resúmenes, resúmenes agrupados. Y terminamos viendo cómo generar los diferentes tipos gráficos para los diferentes tipos de variables y cómo puedo sacar más de los datos gráficamente por medio de separaciones por variables categóricas.